¡Suscríbete al canal! 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 es que oye en verdad una casa aquí en la playita así con el agua yo cuando empecé a jugar al minecraft yo no sé vosotros pero lo primero que hice fue hacerme una casa de piedra y hacerme una piscina dentro ya yo sin piscina no era feliz bueno mira nosotros no hacemos nuestra casa mira que apaña a ella mira que rato se monta ella sus cosas ala que voy al baño pero espérate que te falta te falta la decoración espera ese es el jardín y yo todavía no me acostumbro al coso este de las dos manos a la bestia me recuerda mucho a la serie de monster es que es como en plan volvemos atrás en el tiempo pero está muy guay me mola si lo único que a mí se me hace raro eso de tener una cosa a la izquierda y que no esté jugando con moza no sé es muy extraño por cierto podemos ir encontrando las nuevas semillas estas de remolacha para hacer sopa de remolachas era remolacha creo que sí y también los nuevos bloques no es nada eficiente o sea el tema de la remolacha lo han implementado porque estaba en otras versiones pero que es un alimento que solo recupera me parece que medio muslito o un muslito no pero puede ser una sopa de remolacha como si fuera la sopa de setas pero de remolacha bueno se ha río ha hecho que me ría no que me ría de verdad exacto luna muy bien mira luna sin querer queriendo me acabas de dar la razón bravo por luna porque yo el bullying me lo voy a llevar yo también en esta serie tiene que ser a ver y bullying para manu cuando manu ven aquí vale vamos en la casa aquí porque he estado vigilando por allá y hay un montón de montañas y no me mola demasiado así que venga yo declaro nuestra tierra de infortunios y de pasión aquí ya está y lo declaro con la mesa de crafteo del futuro ya está no sé masi pero hoy te veo como como muy amoroso todo lo que dices es de lleva es muy filosófico no? yo creo que se ha visto titanic eh ha visto como moría leonardo dicaprio y esta ahora es en sí ah bueno también ya que estamos queriamos agradeceros todos los comentarios que tuvieron ah espera una cosa una cosa rápido perdona un inciso luna acabate de ver lo que acaba de hacer masi no? no que estamos hablando de leonardo dicaprio y de repente cambia de tema cambio de tema cambio de tema vale pues acostumbran porque es el señor de cambio de tema osea ya lo veras ya lo veras bien yo acostumbrate a que haga ese tipo de cosas yo ya la voy avisando para que no se sienta ignorada cuando se lo hagas a ella si bueno y ahora en el minecrest esta lloviendo no? que broma que broma a ver donde estais que os he perdido de vista pero no ibas a decir algo importante? ehh que iba a decir ah que gracias por todos los comentarios que hubieron que bueno tenemos sesionados unos cuantos muy 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 suculentos con la palabra pepino porque aluna le digo pues por decir pepino podría haber dicho Yo digo alcachofa, pues, luna dice pepino. ¿Y tú, Manu, qué dices? A ver, ¿qué verdura fruta eliges tú? Yo elijo... A él le pega la papaya, ¿no? El zumo de papaya. Zumo de papaya. No, no, ahora tienes que decirlo porque has dicho a él le pega la papaya, ¿sabes? No sé, como... Papaya... Porque soy el papá, ¿no? Porque soy el papá, ¿no? Soy el papiejo, ya no pasa nada. Pues, no, ahora somos el frío pepino, plátano, papaya, ¿sabes? Alcachofa. Tenemos aquí suculencia máxima, ¿sabes? Pero, ¿dónde estáis, tío? ¿Estás en la casa de Luna? ¿Aquí hay alguien? ¿Estáis escondidos? Yo estoy parmeando comida para todo el grupo, o sea que... ¿Qué es esto? Luna, por favor, que has hecho un boquete y te has ido. ¿Esta es tu casa? ¿Por qué no le pones un cartel que pongas en mi casa de Luna? No, esto es mi bate. Esto es mi bate. Pero si no tiene hueco. Ahora sí. Es que, Ada, que lo primero que haces es hacerse un baño, ¿eh? Es verdad. Pues, bueno, tenemos el mar al lado, ¿eh? Si quieres. Es que, a ver, yo en la naturaleza no voy a dejar mis cosas por ahí. Un poco cochino, ¿no? Hombre, quiero mi baño, mi huequecillo. Como se mire, ten en cuenta que en este mundo solo somos... O sea, que va a ser difícil que nos encontremos algo flotando por ahí. Bueno, pero imagínate que eres un pato, no querrás tener algo flotando por ahí, ¿no? Oh, sí, seguro. ¿Tú no sabes si le puede gustar a los patos o no? ¿Quién nos ha mandado a discutir sobre baños en Minecraft? Sobre higiene, ¿sabes? En plan, dúchate, que tu personaje huele a gripper muerto. Yo qué sé. ¡Necesito pollo frito! A la chica de verdad le gusta el pollo frito. A la chica de verdad le gusta el pollo frito. Pollo, pollo. Me da pollo. Toma un poco de pollo frito. ¿Por qué a mí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Quiero saberlo, contarme. Que le he dado un poco de tu pollo. No lo pillo. Tío, si acabas de cantar la canción, pero por favor. Ay, Dios, por favor. Voy a hacerle un pollo, o sea, tenemos que matar más. Ah, no. En una, coge ahí comida que te dejaban en el horno. He puesto unos bistecs ricos, ricos. Masi, es que a la chica de verdad no gustan pollo fritos. Claro, y es que además Masi acaba de decir que solo le queda un pollo, pero es que los hombres de verdad solo nacemos con un pollo, pollo. Ay, Dios, por favor, perdón. ¿Qué, qué, qué, qué? Pero yo quería decir al pollo que se pone. ¿Qué craftío estoy intentando hacer, por favor? En vez de poner palos, estaba poniendo piedra, o sea, madera directamente. Iba a ser una asada con tronco. Madre mía, fue este retraso. Mira, ya está. Voy a plantar las dos papas. ¿Por qué tengo cinco cofres, hola? Te los tiré yo antes, para que guardes todas tus cosas. Para que guardes tus recuerdos. Si quieres tener mucho armario, pues por eso. No, yo no, yo soy más simple que... Y bueno, a ver, voy a comentar una cosa. Que la gente preguntó que cuál era el objetivo en concreto. Nosotras vamos a intentar armarnos para ir a por el dragón. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos ir full hierro mínimo, aunque si encontramos diamantes, pues mejor. Encantarnos las cosas cuando llegas a nivel 30. Mirad que ya soy nivel 11. Y Manu es nivel 20 ya, por lo menos, ¿no, Manu? 22. 22. Luna va a tener que ir pillando niveles porque ha resucitado. Así que iremos con cosas de hierro mínimo encantadas. También tenemos que ir a Nether para conseguir Nether Wars. Lo que serían verrugas abisales para hacernos pociones. Y luego ya lo que es preparar un poco el asalto al dragón. Porque es muy, muy complicado. O sea, yo no sé. Va a ser muy difícil. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, Luna, no sé cómo lo veis. Luna, ¿tú sabes cómo ha cambiado lo del dragón? ¿O no estás eterno? No sé nada. Bueno, pues ahora. El dragón, ¿vale? Cuando tú lo ibas a matar tenías que romperle unos cristales, ¿no? Que había como unos muros de obsidiana. Y ariel tenía un cristal y se curaba. Vale, pues ahora hay unos cristales que no los puedes quitar dándole con una flecha, con el arco. Sino que están como cubiertos por los barrotes estos de hierro. Y tienes que subir con bloques, picar y romperlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el dragón te va a empujar todo el rato. Entonces te vas a tener que estar cayendo, poniendo agua para no hacerte daño. Subir otra vez. O sea, es como mucho más largo. Yo no he dicho eso. Manu, ¿tú has dicho eso? Eh, eh, no, no. Es que, no, no. Oye, oye, está lloviendo en Minecraft, ¿no? Se ha quedado buen día, ¿no? Es verdad. Y yo, por cierto, para que no molesten, le he quitado el sonido al clima. Porque es que el sonido a la lluvia molesta un montón, tío. Yo no sé. Es como el sonido... Mira, voy a decir una cosa. Hay dos cosas, nunca lo he dicho, que me molestan de Minecraft. Mira, una, el sonido de la lluvia. Y dos, el sonido de los portales del Nether, tío. Es en plan, cuando escucho en Minecraft, ¿vale? En Mineplay, donde vas a jugar, que son un montón de portales del Nether, me vuelvo loco. O sea, es en plan, ahí que te revientan todos los oídos, ¿sabes? Me molesta un montón. ¿A vosotros os molesta? Póntelo de despertador, verás que guay. Yo estoy casi contigo. O sea, a mí hay tres cosas que me molestan de Minecraft. El sonido de la lluvia, el sonido de los portales y el sonido de tu voz. ¡Hala! Luna, ayúdame. That bullying, please. Tú sí me comprendes. Ven aquí, que te acariste de la cabecita. ¡Bien! ¡Qué bonita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Luna? Estoy en la casa. ¿Dónde estás? ¿Qué hace por un poco de cariño el tío? Es que Maru no me quiere. ¿Dónde estás? Estoy picando carboa como un machote. Al final, Luna va a picar más que nosotros, ¿sabes? Madre mía. A ver, ¿pero te has metido en tu váter y has bajado? No, no. ¿Cómo voy a ir a caminar en mi váter? 429, 64, menos 900. ¿429? ¿Te has ido 400 bloques para allá? Sí. ¿Por qué no? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Qué te pasa en la cabeza? Explícame. Explícame tú a mí. A ver. Vale. Te voy a enseñar lo que me pasa por la cabeza, ¿ok? Hola. Toma, Masi. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¡Eh! ¡Es un espíritu! ¡Corre! 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 ¡Es un espíritu! ¡Masi, ven! ¡No! ¡Es un espíritu! ¡Ahí no hay nadie! ¡Ahora sí! ¡Veo! ¡No! ¡No! ¡Luna, sálvame! ¡Que viene el espíritu de Resto Canarias! ¡El aventurero! ¡No, no, no! ¡Sálvame a mí! ¡Que de noche me he perdido! ¡Eh! ¡Luna! ¡Es aquello de allá! ¡Luna! ¿Estás en un árbol? ¡No! Estoy en el suelo. Pero, no, estás cerca de árboles. Creo que te he visto por ahí, ¿eh? Hay muchos árboles, sí. Vale. A ver, intenta ir para el agua. Que, que... Dios, que... Como seas tú. ¡Ay, un creeper! ¡Ay, qué mejor! ¡Luna! ¡Luna, no! ¡Luna, no! ¡Luna, tírate para el agua! ¡Ve, si estabas ahí! ¡Si estabas ahí! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira, mira, Luna! Mira lo que tengo aquí. ¿Quieres un pepino? Mira un calamar. ¡Ay, pepino! ¡Sí! Toma. Bueno. ¡Ay, no, no quiero! ¡No! Lo he cogido para ti. Es un pepino en saco de tinta. En su jugo. ¿Ves cómo tienen pepino de tinta? Yo nunca he hecho de que fuera pepino. Toma, para ti. ¡Yeeey! ¡No, pepino de tinta! ¡Es en riñones, pero bueno! ¡Ay, Dios! ¡Se nos va mucho! Vale, diga, un momento. Toma. Dime. Me doy cositas, ¿vale? ¡Ay, qué susto! ¡Quierdado con el enero! ¡Claro! Es que está lloviendo. No, no, no. Es que como está lloviendo, a los endermen no les gusta el agua y se va tepeando todo el rato. ¡Qué asustado! Toma, ha sido un regalito, ¿vale? Dame, dame. Give me, give me. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero para qué me ha dado todas estas cosas? A eso se le llama aprovechar el tiempo. ¡Ya, Nicky! Vale, muchas gracias. Mira, toma, te voy a dar... Espera, fuera, vais. Te voy a bendecir con la rama bendita. Toma. ¡Una! Ven aquí en una. No, 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 no me pegué. ¿Pero me has pegado? ¿Me has pegado? ¿Te he dado con un árbol en la mano? Maltrato, maltrato. Espera, que te doy yo con el arma bendita mía. Mira aquí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Uf! 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 ¡Fuera, fuera bicho! ¡No, no, no! ¡Era broma! Es que... Es que... Es que... ¡Luna trayendo bichos desde el año 2015! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Manu me voy! ¡Manu me voy que está de dos corazones! ¡Adiós, primo! ¡Manu, dame comida! ¡Manu! ¡Socorro! ¡Toma, toma! ¡Que viene! ¡Que viene! Me esconden en el baño de luna. A ver, dame todo lo que te he dado. Que lo cocino y todo eso, Maxi. Ya lo he cocinado. Ya lo he cocinado. Cuidado, que tengo dos corazones. ¡El iron! ¡El iron! ¡Ah, el iron! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Que no pare la fiesta! ¡Dos tapas de spade! ¡Woohoo! Pues las paredes en el baño, ¿eh? Es que me han estallado dos creepers a la vez. Uno que ha estallado así, by the face. Y otro que ha estallado porque le he intentado matar. ¡Mira! ¡Un zombie con patalones! ¡Adiós, creeper! No. ¡Creper fuera! ¡Creper fuera! ¡No estalles, creeper! ¡Vale! ¡Dame, dame, dame tus patalones! Bueno, bueno. A lo que iba a comentar. Creo que tenemos tres comentarios separados con la palabra de Pepino, ¿no? ¡Yeah, niga! Y por cierto, en este episodio supongo que después también tenemos que poner algún tipo de palabra secreta para que sigan participando los cuidos. ¡Correcto! Así que, bueno, vamos a proceder entonces con la lectura de los comentarios. Que, bueno, hubo un montón de comentarios con pepino, pero la mayoría eran haciendo, pues, lo que todo el mundo pensaba. Eran muy sexuales. Haciendo referencia a la introducción de un pepino por algún órgano vital. Eran alusiones al potasio, por así decirlo. Para que nos entendamos. Así que, bueno, bueno. Procede a leer los super comentarios. Venga. Ahí está. ¡Deme usted un segundito lo que yo termino de llenar los cofres! O sea, los cofres, los hornos. Vale, vale. Don't worry, my friend. Venga, voy a ir iluminando esto por aquí. ¡Bue! ¡Bue! Madre mía, cómo mola esto, mira. Yo mato, yo mato. Pego, pongo antorchas, pego, pongo antorchas. ¡Ole! Me encanta la 1.9. ¡I love it! Me acuerdo que ayer en Twitter había gente preguntando. ¿Pero ya ha salido la 1.9? No, es la snapshot. Lo que pasa es que como es pre 1.9, pues ya podríamos contar como que es 1.9, ¿no? Irán poniendo novedades y nosotros las iremos poniendo en el servidor porque iremos actualizando el mapa. Leo, entonces, ¿no? Sí, lee, please. El primer comentario nos viene a manos del señor Fernando San Juan Galán y dice Al pan pan, al vino vino y en tu culo mi pepino. Gran rima. Digna de Garcilaso de la Vega, ¿sabes? Sí, muy buena. El siguiente comentario es de la grandísima Danela, que básicamente ha hecho un cover, ¿no? Bastante bonito de la canción esta que tanto nos gusta todo, del pollo frito, ¿no? Que es a las chicas de verdad les gusta el pepino, a las chicas de verdad les gusta el pepino, a las chicas de verdad les gusta el pepino, pepino, pepino. Bueno, en verdad solo puso la primera cecofa, pero... ¡Otro pepino! Ya, pero el otro te lo imaginas, ¿no? O sea... Claro. Es que por eso, a las chicas de verdad que tenemos a Luna les gusta el pepino. Claro, aquí es donde se sabe por qué. ¿Por qué te gusta el pepino, Luna? ¿Por qué te lo pones en los ojos para que esté más guapa? No sé. A ver, ¿no se ponen las rodajas de pepino en los ojos o soy yo? Ah, sí, sí, claro, 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 sí. Claro, claro. Con mayonesa está muy rica, ¿eh? En plan, te pones las rodajas en los ojos y dices, luego ñan, te la comes. Te pones las rodajas en los ojos, ¿sabes? Con mayonesa por encima, te acuestas a dormir cuando te levantes por la mañana y dices, mmm, el desayuno. Claro, hombre. Sudaditas, sudaditas en verano. Leo los dos siguientes comentarios. El próximo es de ShikGamer que dice... Que ahora hablaremos de esto, pero bueno. Una nueva serie nos vamos a fumar, oyendo de chistes malos y mecanismos mal hechos, aunque por fin la lluvia va a brillar. La luna va a brillar. La luna acaba de llegar, un pepino comió y en la lava acabó. Y la serie también se terminó. Oigan, Luna, gracias por terminar. No, no, no. Luna revivió. Luna revivió. Pero Luna revivió porque vosotros quisiste, ¿eh? Si vosotros no hubierais querido que revivieran, no estarías aquí, ¿eh? Eso es que... No, yo llegaría a la luna todavía. Claro, estarías ahí arriba con tus compañeras, pues, de fiesta. Mira, bueno, es esto. Ahí estarías. Dios, el campo de visión al 30. ¿Qué es esto? Luna, madre mía. A ver qué está haciendo esta mujer. Has puesto... RIP, 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 RIP. Te quiero matar. A ver, descansa en paz. Me pone aquí por la cara, ¿sabes? Vale, vale. Yo descanso en paz. Toma por cuna, toma por cuna todo el mundo. Adiós, chao. Que nadie venga a molestarme. Bueno, mejor. Ahora tú y yo, mira, ven aquí. Ven aquí, Luna. Ven aquí. Espera, espera, que tengo un comentario más. No nos líes. Pero yo... Que estamos en el momento romántico, por favor. Fuera de aquí. Este no tiene nada que ver con pepino, pero yo lo leo igual porque me gustó. Y es de tutoriales PC y es un poema. Como nos gusta a nosotros que nos hagamos poemas de la serie. Y dice así. Esta serie va a comenzar con Luna como invitada especial. El Niga no puede faltar con sus chistes malos. Amanu hace llorar. Esa serie pronto acabará. Como Surveo al Aplatanado la van a abandonar. Pero aún hay esperanza, pues puede que la vayan a continuar. Aunque dudo que dure mucho porque a Luna la van a matar. Fin. Y un gatito negro. Me gusta, pero eso es mentira. No hemos abandonado Surveo al Aplatanado. Háblalo, háblalo, háblalo. Coméntalo. Sino que... Es que ya lo hemos explicado por veces. Sino que estamos de parón. Porque ya sabéis que en Surveo tenemos que trabajar un montón de horas. Corner ahora mismo. Estamos de vacaciones. No estamos todo el día. No podemos estar preparando episodios durante 3 o 4 horas para luego grabar. Entonces hemos dicho que cuando volvemos de las vacaciones todos, pues seguiremos grabando Surveo al Aplatanado. La serie no se ha borrado. El mapa sigue estando tal cual. Y no sé. Ya la continuaremos. Está en pausa. También de la actualización que va a tener la serie. Háblalo, háblalo. Sí. Y que tenemos pensado que cuando salga la versión 1.9, pues pasar. Subía Aplatanado. No sé si sea Subía Aplatanado 3, Subía Aplatanado Reconversión, Subía Aplatanado Reloades. No lo sé. Pero ya haremos algo. Porque seguramente con el camino de la 1.9 se nos puede corromper el mundo. O pueden ocurrir cosas extrañas. Porque como ya ha llevado mucho tiempo, pues yo creo que tendremos que empezar otro mundo. Pero no os preocupéis porque daremos un fin a la serie. Así que ahí. ¡Ay, que me pegan! ¿Quién te pega? Que le reviento. ¿Quién te pega? ¿Quién te pega? Manu, que te doy con el filete, eh. Que no me mates, que no me mates, que se acaba la serie, eh. Te doy un filetazo. Vente para acá. Toma. Cuidado, que te estoy salvando la vida. No tengo pin canario con este internet. Mira, te empujo y no te empujo. Vente para acá. Mira. ¡Uh! ¡Mata! ¡Venga, zombis! ¡Mata, Manuel! ¡Mátalo! ¿Pero por qué me quieres echar de la serie, loco? ¿Te quieres quedar solito con Luna aquí? Claro. No me ha dejado antes, voy a decir. ¡Hala! ¡Hala, pero qué bonito! Vale. Mira, Luna. ¡Qué bonito! Es el amanecer. Tú y yo. ¡Tú fuera, Manu! ¡No! 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 Se va al baño. No voy a subir a la planta náutica y después nos vemos. Así que, bueno. Yo creo que ya vamos a ir despidiendo este episodio de número 2. Así que, bueno. Bueno, esperamos que te ha gustado muchísimo. Hemos estado, pues, haciendo varias cosas. Ya hemos localizado un lugar donde empezar la casa. Así que, en los próximos episodios supongo que ya le iremos mandanga. Estaremos aquí despejando un poquito de más. Adiós se está quemando un zombie. Como siempre, tenéis el canal de Manu y de Luna en la descripción. Nos vemos mañana en un nuevo episodio que, si no me equivoco, será en el canal de la señorita Luna. Así que, bueno. Nos vemos mañana con más. ¡Hasta otra, bandiditos! ¡Adiós! ¡Uh! Manu, despide, Manu. ¡Despide, Manu! ¡Despide! ¡Adiós, adiós! ¿Luna dónde está? ¡Pero Luna! ¡Luna! ¡Luna! ¡No, no, no! ¡Oye, que estoy en el baño aquí! ¡No hay tres! ¡No hay tres! ¡No hay tres! ¡No hay tres! ¡Toma! ¡Toma, es un... ¡Toma vícido! ¡Toma vícido! La Luna tiene problemas de vejiga, está todo el día en el baño, ¿eh? Déjala. Oye, ¿y esto qué? ¡Ay, ponte una cueva! Cuidado que no te caigas de la otra. Así que, bueno. Así que, en este episodio, nos vemos mañana en el episodio número 3 de TRIHARDCORE 1.9. ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Adiós!